Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento, Intel desea recuperar a Apple como cliente, así lo informó recientemente el nuevo CEO de la compañía Pat Helsinger, considerando a la compañía de la manzanita como uno de los mayores usuarios de capacidades avanzadas de semiconductores. Durante una entrevista que le realizó la BBC, Helsinger aseguró que tiene grandes planes, anunció la creación además de una nueva división llamada Intel Foundry Service, a través de la que se podrían fabricar chips para otras empresas y así minimizar la dependencia de Asia, que según su criterio no es aceptable. El CEO de Intel ha asegurado que su intención es construir una nueva fábrica de chips en Europa, sin determinar qué país podría ser el elegido. No quiso entrar en detalles, limitándose a decir que estas son inversiones de capital extraordinarias, pero que también son extraordinarios generadores de empleo. Yo soy Rosabel Melian quien redactó y narró para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es HormigaTV, chao chao. ¡Gracias!